Buenos días amigos de Caínas TV, nos encontramos en este momento en la sede del alcalde de la Universidad de México. Vamos a estar aquí viendo acá, en la presentación social de las candidatas, aquí adoramos la parada de la Universidad de México. Hola, 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 hola. Montas y las gracias del ayer tu venados de locos. Quiero recuerda a mi hermano, eres el ronibol, eres el ronibol, eres el ronibol, eres el ronibol, eres una espalda. Yo no quiero tomar tus gritores, que tú eres tu agendio. Despacito, quiero decir a tu ronibol, yo no quiero darle una espalda. Y nos encontramos en camino hacia el Paseo Maricomáramo donde en pocos minutos estará siendo presentada a la prensa las candidatas a los carnavales 2018. Gracias por ver el video.